continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de tauro nacidos y nacidas en el signo de tauro tú estás terminando una cátedra tú estás terminando un proyecto educativo tú estás terminando unos estudios veo un viaje donde te van a requerir las tarjetas de vacunación o te van a pedir el certificado de vacunación veo hay unos documentos que tú vas a firmar antes de viajar yo te veo viajando ese viaje va a ser por mucho tiempo es un viaje muy pero muy oportuno para ti a nivel de trabajo tú tienes que organizar tus prioridades algo con respecto a tus estudios vas a empezar unos estudios te veo un viaje largo una reunión con tu familia algo relacionado con un viaje la culminación de unos estudios la culminación de una carrera hablamos de una revelación hablamos de mudanza tú te vas a mudar tú te vas a ir a estudiar a otro lugar tú te vas a ir a estudiar a otro país tú te vas a ir a estudiar a otro sitio pero veo puertas que se van a abrir para ti nuevas oportunidades para ti nuevas oportunidades de negocios para ti veo mudanza veo una mudanza veo una mudanza esto habla dinero esto habla dinero toda la mudanza veo papeles documentos que vas a firmar qué documento tienes tú que firmar de una persona joven con quien tú te vas a relacionar en asunto de negocios una experiencia espiritual vas a tener una experiencia espiritual vas a tener una experiencia religiosa vas a tener una experiencia religiosa un asunto religioso te vas a preocupar por una deuda que tienes que cancelar veamos veamos señoras y señores tu salud en la parte de tu salud tenga mucho cuidado usted tenga un problema raumático algo tenga que ver te cause dolor en las articulaciones veo dolencias en las articulaciones vas a necesitar como una ayuda emocional una dolencia a nivel ósea una dolencia a nivel física veo que se te van a hinchar algunas partes del cuerpo vas a sentir sensibilidad en las articulaciones pero sobre todo cuello manos espalda rodilla vas a visitar tu médico tú tienes pensado hacer ejercicio pero en este momento primero antes de comenzar a hacer ejercicio hazte una evaluación médica habla con tu médico a ver qué te recomienda para que no vayas a cometer un error de repente tengas que arrepentirte en la parte económica en la parte económica veo firma yo sé aquí han habido tempestades pero siento que en la parte laboral en la parte económica no has tenido la ayuda que tú necesitas has pasado crisis porque no cuentas con el apoyo que realmente tú necesitas no cuentas con la ayuda con el respaldo con la solución con el soporte no cuentas con el aporte a nivel económico que necesitas tú vas a hacer una negociación una negociación inesperada y esa negociación va a permitir que los ingresos para tu empresa para ti para tu entorno comiencen a mejorar los ingresos para tu negocio para tu empresa para tu proyecto profesional comiencen a mejorar aunque no has contado con la ayuda con el respaldo con el soporte que tú necesitas tú eres un todoterreno tú eres una todoterreno pero eres una persona capaz de lograr las cosas aunque no tengas ayuda de nadie en lo laboral en lo laboral tú quieres como renunciar ya tú estás cansado cansada de que en el trabajo no encuentres el resultado que tanto quieres siempre hay personas complicadas siempre hay personas problemáticas siempre hay personas que no aportan que no suman sino que restan en la parte laboral has pasado por turbulencias has pasado por turbulencias un amigo una amiga te prometió o prometió que te iba a ayudar para que tú entraras a un negocio para que tú entraras a un proyecto para que tú entraras a una empresa para que tú entraras a una diligencia para que tú entraras en una negociación pero resulta que te has visto solo te has visto sola te has encontrado solo te has encontrado sola y no tienes a nadie que te meta la mano en la parte laboral tú vas a decidir empezar a enrumbar tu vida hacia un destino totalmente diferente no quieres trabajarle a nadie no deseas trabajarle a nadie de ahora en adelante de tanta gente que te dio la espalda ya tú sabes realmente quién o quiénes son tus amigos o quién o quiénes son realmente tus amigos una preocupación por unos papeles una preocupación por un documento legal una preocupación algo o tú metes una renuncia te van a ir ya tú tienes algo preparado ya tú estás preparando algo ya tú tienes algo en mente hay algo que se te va a presentar en cualquier momento o quieras irte irte a otro lugar irte a otro sitio y de repente encuentras un nuevo empleo que te va a facilitar la paz y la tranquilidad en el amor veo que aquí en el amor usted va a resolver los conflictos que tenga con su marido con su mujer es contraproducente discutir delante de terceras personas es contraproducente discutir delante de tu equipo de trabajo es contraproducente discutir delante de los niños en el amor tú te vas a ver entre dos aguas una que te da pasión y otra que te da amor pero tú vas a estar entre dos aguas usted amigo amiga o tiene una persona que tiene mujer o que tiene marido o usted teniendo la mujer tiene a otra persona o teniendo a su marido tiene a otra persona en el amor veo que vas a buscar la manera de hablar con tu pareja porque quieren pagar las deudas quitarse todas las deudas de encima porque eso les atormenta eso les preocupa eso les angustia y todas estas deudas en las que tú estás metido metida te están causando una profunda inestabilidad una profunda angustia un profundo tormento y de verdad que una profunda intranquilidad y sientes que no tienes una paz y una armonía en tu vida sientes que no tienes una paz y una armonía en tu vida y por eso quizás no eres feliz en la vida emotiva sentimental solteros tú estás soltero soltera porque quieres has tenido pretendientes has tenido pretendientes que has rechazado y no es porque no tengas la oportunidad de estar con esta persona es que buscas en ellos cosas que quizás tú exiges pero cosas que tú no tienes para darle a otros solteros tú has rechazado una oportunidad en el amor tuviste a una persona que pudo haber sido una buena madre para tus futuros hijos un buen padre para tus hijos sin embargo porque tus exigencias iban más allá de lo que tú querías o tú te sientes más solo más sola que la una tú te sientes demasiado solo sola quizás hay una energía que no funciona que no produce bienestar en tu vida que no produce tranquilidad en tu vida y sientes que en la parte como estás soltero sientes que tú te mereces lo mejor que necesitas lo mejor y que deseas lo mejor en tu vida veo que vas a hacer un viaje en familia y vas a llegar a un lugar donde hay amistades ahí vas a conocer una persona cantante músico artista con quien vas a tener una buena relación con quien vas a tener una buena conexión y resulta que comienza una amistad maravillosa o se convierten en hermanos o se convierten en parejas divorciados tu expareja va a necesitar ayuda va a necesitar apoyo va a tener un problema de tipo familiar no contará con nadie tú eres su exesposa su exesposo pero resulta que como tú estás casado casada como quizás que estás casado casada o estás divorciado divorciada esta persona está casado casada hay algo que impide que tú puedas entrar para ayudarle esta persona te va a llamar va a hablar contigo se va a desahogar contigo disimuladamente se va a desahogar desahogar contigo por un tema económico por un tema profesional que le está quitando el sueño veo que tú le tienes un cariño inmenso a tus ex suegros o le tienes un cariño inmenso a un miembro de la familia de tu expareja porque se portó bien contigo se portó bien con tu familia se portó bien con tus seres queridos y tú le retribuyes con respeto con aprecio la amistad a esa persona incursionas en el canto incursionas en la música en el mundo de la producción en el mundo del cine del teatro del arte incursionas en el arte histriónico pero también divorciado divorciada te vas a consultar con una persona para que te hable sobre el futuro que tú tienes el camino que tú tienes y la bendición que tú tienes para el futuro veo que aquí contarás con la venencia de Dios contarás con el amor de Dios contarás con la palabra de Dios para que en el futuro sea más productivo para ti primer decanato veo que aquí te vas de viaje arreglarás unos papeles hay una preocupación por tu salud un gasto que tienes que hacer extra veo que vas a cumplir una promesa te quitas un peso de encima entra a tu vida una nueva persona arreglarás unos papeles saldarás una deuda segundo decanato veo que vas a estar envuelto en algo espiritual te van a hacer un ceremonial espiritual terminas unos estudios pagas un dinero compras un boleto aéreo compras un paquete turístico inviertes en tu salud veo que te preocupa la salud de un ser querido tuyo que está pasando por un momento bastante complicado un familiar tuyo muy amado te está dando muestra de que tiene una crisis de salud bastante complicada temes lo peor veo que te van a proponer que hagas un curso una nivelación un diplomado hagas uno una carrera o simplemente termines un curso tercer decanato una psíquica o un psíquico te habla de que usted está propensa o de criar un niño que no es suyo de tener en su casa un niño que no es suyo de darle la más cordial bienvenida a un niño que no es tuyo pero sangre de tu sangre o veo que te conviertes en abuela te conviertes en madre te conviertes en padre te conviertes en abuelo terminarás una carrera entras a un círculo espiritual entras a un grupo de religiosos te veo viajando por carretera comprando materiales equipos herramientas importando exportando productos importando exportando productos te veo haciendo negocios con un extranjero te veo hablando un idioma diferente con un extranjero te veo haciendo negocios con una persona que te va a invitar al extranjero vamos con Géminis señoras y señores vamos con los amigos y amigas de Géminis Géminis Géminis